¿Cómo es que usted puede arreglar rápido y mientras usted está esperando que su caso sea decidido poder prevenir la deportación? Esa es la pregunta que estoy contestando hoy, así que por favor no se me pierda este programa. Quiero empezar como siempre con recordarles que aquí solamente damos información general. Si usted lo que necesita es asesoramiento legal, usted debe de comunicarse con un abogado de inmigración directamente. Yo soy abogada Erika Cisneros con inmigración honestamente y yo me enfoco en ayudar a personas a arreglar dentro de los Estados Unidos sin salir fuera del país. Les ayuda a obtener no solamente una visa, sino que también la residencia. Les ayudo que puedan arreglar aunque no tengan nadie que los pida o que no tengan nadie que sea su patrocinador. Y me encanta que esta nueva regla de la carga pública no les afecta a estas personas. ¿Cómo es que esto es posible? Es a través de VAWA, la visa U y la visa T. Ahora, vamos a seguir adelante con el verso del día. Y ese verso viene hoy de San Mateo 7, 1 a 2. Y dice así. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y con la misma medida que con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. Amén. Espero que les haya gustado ese verso. Como a mí me encanta y me recuerda que no debo de juzgar a otras personas porque para eso está Dios. Ahora, vamos a seguir adelante que quiero con ustedes contestarle esta pregunta de cómo es que usted puede arreglar rápido y mientras está esperando que le aprueben su caso, que usted pueda prevenir la deportación. Y le voy a decir, una de esas formas es la visa T. Ahora, rapidito, ¿qué es la visa T? La visa T es para personas que fueron, número uno, obligados o forzados a trabajar o cometer un acto sexual. Número dos, que fueron obligados o forzados a través de amenaza, de hacerle daño o fuerza física. Y número tres, si la persona sufrió esto hace muchos años y ya escapó de esa situación, que la persona se ha quedado dentro de los Estados Unidos y no ha viajado fuera del país. ¿Cuánto tiempo se tarda esta visa T? Un año aproximadamente. Hemos tenido en nuestra experiencia, gracias a Dios, que han aprobado una visa T en solamente nueve meses. Claro, eso no es lo normal y no podemos decir que todo el mundo se la van a aprobar en nueve meses, pero lo que dice inmigración, que el tiempo de proceso para este tipo de visa es aproximadamente un año. Ahora, ¿cómo es que usted puede prevenir la deportación mientras está esperando que decida inmigración su caso de visa T? La visa T es la única visa que tiene un memorándum en la corte de inmigración que dice esto, que si uno está aplicando a través de la visa T y su caso de la visa T está pendiente, no puede ser deportado. Tienen que dejarlo aquí en los Estados Unidos mientras usted espera la decisión de su caso de la visa T. Como le digo, es la única visa que tiene ese memorándum en la corte que previene su deportación. Ahora, no quiero que me malentiendan, no estoy hablando de la detención. No hay ningún caso con inmigración que prevenga la detención de una persona, que es cuando, claro, detienen a la persona. Pueden detenerlo por, vamos a decir, manejar sin licencia o porque la persona fue arrestado por cometer una felonía, un delito menor. Muchas diferentes razones que una persona puede resultar en detención. Pero lo que la visa T ayuda es a prevenir la deportación cuando uno ya está detenido. Y es por el memorándum que existe en la corte de inmigración. Ahora, ¿por qué es la visa T una de las visas más rápidas que existe? Y la razón es muy simple. La visa T es una visa que desafortunadamente muchos abogados no hablan de esta visa porque no toman este tipo de caso. Ahora, recuerde que les he mencionado que la visa T no es una visa nueva. Esta visa ha existido desde el octubre del 2000, pero muchos abogados no toman este tipo de caso. Y es por eso que un abogado, claro, no va a hablar de un caso que no sabe. Es como todo, ¿verdad? Usted no puede hablar o explicarle a alguien algo que usted no entiende o no conoce. Y es por esa razón que no se escucha mucho de la visa T. Entonces, es por eso que muchas personas no saben de la visa T. Y como no saben, no están aplicando para la visa T porque no saben, claro, si califican o no para esta visa. No están aplicando para la visa T. Y es por eso que cada año se siguen echando a perder muchas visas T que dan. Cada año dan 5,000 visas. Y hasta ahora en día, desafortunadamente, se echan a perder más de 3,000 visas cada año bajo la categoría de visa T. ¿Por qué? Porque las personas no están aplicando porque no saben que existe esta opción y se echan a perder tantas visas. Ahora, si usted o alguien que usted conoce quiere averiguar si cumple con los requisitos para ser elegible para arreglar a través de la visa T, es muy simple de poder comunicarse con nosotros. La forma más rápida y más fácil de comunicarse con nosotros es a través de Facebook Messenger. La otra forma es que usted nos envíe la palabra visa a través de texto. La palabra V-I-S-A, visa, a través de texto, al número que ve usted apuntado arriba. La otra forma que se puede comunicar con nosotros es a través de nuestra página en el sitio del web, que es honestimmigration.com. Ahí usted puede entonces averiguar más información sobre nosotros, cómo es que nosotros le podemos ayudar y también usted puede hacer su consulta allí. Espero que esta información les haya ayudado. Que Dios me lo bendiga hoy y siempre. Yo soy abogada Erika Cisneros con Inmigración Honestamente. Hasta luego.